Le da, entonces me llama y voy, pide que le haga de to, to, to Mientras yo me pico otro coco, coco, coco Y arranco el toque rock, que mientras fuma en el baile la rompe Le doy un peso pa' que ella se monte, sin saber por qué no tiene compes Eh, dos de tetrabrick, una jarra y picándome el rick Andamos con el pizza en la villa en Tintín Lo más duro tomando un puntín, moviéndolo brick Una reposera y una sombrilla, todos los gatos vienen capilla Acá nos compramos con los rastrillos y de noche en el coche las sogas brillan Dale tu ratre, vete, que llegó el que más le mete Nos cruzamos por las redes, pero nos fuimos al garete Mi combate siempre activo, migo 24-7 Siente donde no hay testigo, sigo metiendo caliente Cero berretines, ranchando en la esquina